Mercedes-Benz Clase E All Terrain Maniobra de esquiva La velocidad máxima a la que pudimos superar la maniobra de esquiva fueron 73 km por hora. En ese momento la suspensión iba ajustada en el modo confort. En las imágenes se pone de manifiesto que el balanceo de la carrocería es acusado y los cambios de apoyo no son inmediatos. También se aprecia que las reacciones son seguras y por lo tanto el conductor no tiene ninguna dificultad especial para ejecutar la maniobra a esa velocidad. No hicimos ningún intento con la suspensión en modo sport, pues la rueda delantera izquierda, que era una continental a diferencia de las otras tres que eran Bridgestone, comenzaba a tener un desgaste excesivo e irregular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!